Una buena oportunidad de conversar sobre todos estos temas que tienen que ver, no solo con Venezuela, sino con nuestro hemisferio. Yo diría que con el mundo. Con el mundo, claro. Todo esto que estaba haciendo el señor, el testaferro de Maduro y a la vez el tesorero de las mafias, involucra a Rusia, a Turquía, a Irán. Aquí hay mucha gente enredada, empastelada. Y bueno, por lo menos ya se logró el objetivo de hacer justicia en los tribunales de Estados Unidos con la extradición de Alex Saab. Muy bien, tenemos que preguntarle por dos temas. Primero, por Alex Saab, que es lo que vamos a arrancar. Y segundo, vamos a hablar del pollo Carvajal. Porque los dos, vaya que moñona la que ha ocurrido este fin de semana. La extradición de Saab, por una parte, y las revelaciones que poco a poco va haciendo el pollo Carvajal a quien se le negó el asilo en España. Y seguramente terminará siendo extraditado a los Estados Unidos para acompañar a su amigo Alex Saab. Ahí quedará el pollo y quedará Saab seguramente a recaudo de la justicia de los Estados Unidos. Alex Saab, ¿cuál es el papel de Saab en el régimen venezolano, en la narcodictadura de Nicolás Maduro? El tesorero de la mafia terminó operando primero con Maduro, con el entorno de Maduro. Se le comenzó haciendo unos contrabandos hacia Australia, eso es lo que dicen las investigaciones. Después se metió, además de constructor de gimnasios verticales, dio lugar a una investigación que hicieron periodistas como la gente de Armando Info, el periodista Eduardo Demi, la periodista Patricia Poleo, etcétera, sobre los negocios con los alimentos CLAP que utilizaban para hacer todo tipo de tropelías. Allá circula una información, por ejemplo, que ha venido robando que esas operaciones servían para lavar dinero, que trasladaban en los contenedores donde supuestamente iban los alimentos del CLAP, lo que iban era dinero en efectivo. Esos barcos, esos buques nunca llegaban a la Guaira, sino que hacían una parada técnica en Costa Rica, en el sector de Puerto Limón, donde se bajaban los recursos para lavarlos a través de una empresa de factura venezolana, conocida como Alunasa, que repito, es propiedad del Estado venezolano. Fueron tantas las investigaciones y las denuncias, que lo que se informa es que en junio del año 2018, el Banco Nacional de Costa Rica cerró todas las cuentas que correspondían a Alunasa, pero este señor ha venido operando, además del testaferro de Maduro, un operador de Diosdado Cabello, de Tarete al Alzheimer, se convirtió en socio de empresas conocidas como El Sardinero, que a su vez es una empresa que lo surtía de alimentos, pero ahora está operando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que supuestamente le dieron un contrato de 70 millones de dólares para suministrar la comida a la policía federal, a la policía mexicana. Pero lo que se sabe es que todo el rastreo que hicieron solamente a Alex Sá, sino también a su hijo y a su socio, un señor de apellido Pulido, que este señor facilitaba toda una serie de operaciones financieras que tenían que ver con las andanzas del terrorismo y del narcotráfico que se mueve por el Medio Oriente, por África, por Asia, Sá se convirtió en el facilitador y la herramienta entre Venezuela y el Medio Oriente fue también el operador estrella de Tarete al Alzheimer, que tenía como centro de operaciones de Eran, por eso apareció ese título de diplomático plenipotenciario. Fue también, era como el que manejaba todos los hilos de las triangulaciones de los recursos desde Hong Kong hacia Rusia, hacia Panamá, o sea, era un operador que creía que podía controlar todo. Recuerden, vale la pena recordar también a través de esta conversación, que en Venezuela se establecieron casi un puente aéreo entre Caracas y Estambul, y eso era para el tema del transporte del oro que sacaban del arco minero, ese oro supuestamente lo escoltaban equipos de seguridad hasta el aeropuerto de Maiketía, y luego ese minero terminaba depositado en Hong Kong, y se hacían entonces otras operaciones con México, donde aparecía esta figura del señor Álvaro Pulido, que era uno de los socios, de los tantos socios que están metidos en este tema de Alexa. Doctor Ledesma, un gusto tenerlo aquí, un honor tenerlo en la hora de la verdad. Yo quisiera preguntarle sobre algo que estamos hablando hace unos momentos con el apreciado Demar, y es que nos preocupa que el testimonio de este personaje se vea interrumpido por lo que ya se ve claro como una estrategia del régimen para mandarle una amenaza muy seria, y es que ya está en posesión, por así decirlo, o está custodiada la familia del señor Alex Saab en Venezuela, y pues esto, sin lugar a dudas, pueda que impida al señor Saab hablar, y que se cumpla su condena, que como ya Demar lo ha explicado, es infinita, sería de por vida con la cantidad de crímenes que tiene. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ve usted que lo del régimen es en serio una estrategia coercitiva para impedir el testimonio del señor Alex Saab? Sin duda alguna. Ellos son capaces de hacer lo que sea, porque este señor sabe mucho. Este señor manejaba, repito, cuentas importantes de todas estas mafias, y si no, hagamos un inventario de todo lo que invirtió, lo que gastó en dinero, contratando bufetes que sabemos que no trabajan pro bono, sino que se mueven simplemente si les depositan grandes cantidades en sus cuentas bancarias. Todas las tácticas dilatorias que aplicaron en Cabo Verde, la gente llegó a pensar que iba a ser infructuoso o fallido el proceso de extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Y están operando como los que son, como las mafias, igual que los cárteles de la droga de Colombia o de México o los que ahora están en Venezuela, porque ellos forman parte de esos cárteles de la droga que cicitrilla a la familia, que sacrifican a miembros de la familia, que se extorsionan unos a otros, porque este señor tiene que, en alguna medida, calcular también que este tiempo de vida le queda. Alex Saab creo que no llega a 50 años y él tendrá que escoger entre pasar el resto de la vida que le queda en una cárcel de los Estados Unidos o contribuir, dar información. Y desde luego, eso lo sabe Maduro, lo saben quienes forman parte de esa corporación criminal en Venezuela y están utilizando ahora a la familia. Y como también me dijo un amigo, que siempre confío porque tiene buena información de los Estados Unidos, que la operación de extradición de Alex Saab se adelantó, porque era para el 29 de este mes, pero se adelantó porque supuestamente llegaron informaciones de que, ante el fracaso de la dirigencia de los puestas contratados por Maduro, la idea era liquidar, de alguna manera, dar de baja a Alex Saab para que no pudiera llegar en ningún sentido a los Estados Unidos. Vaya, qué tal el novelón que se arma detrás de todo esto, pero que además es perfectamente posible, como ocurrió con otro sujeto del que nunca supimos qué pasó al final de cuentas, Walid Makled, reclamado por los Estados Unidos y entregado por Juan Manuel Santos al régimen de Venezuela. Está allá, está en el helicoide, y a él no lo han ejecutado, por lo que tengo entendido, porque Willy MacLeod tiene como una póliza de seguro de vida, que son grabaciones que supuestamente él tiene en cajas de seguridad, en manos de gente de su absoluta confianza, donde da cuenta con nombres y apellidos a todos los que él tenía en su nómina. Eso se comenta en el helicoide. Cuando yo llegué preso de la helicoide, la noche que llegué preso, le hago esta miñota, yo le pedí al custodio que me abrís y cerraba la reja de mi celda. Le dije, mire, yo tengo por costumbre leer, consígame algo para leer. Y al rato llevo el hombre con un libro y con unos fotecitos de yogur, y me digo, esto se lo manda el señor Willy MacLeod. Ah, bueno, dígale que muchas gracias. Guau, qué tal, ¿ah? Sí. Esto es al mejor o al peor estilo de la cosa nostra lo que hace el régimen de Venezuela, porque ahora tiene el siguiente problema que queremos plantearle. Es la declaración que ha venido entregando el Pollo Carvajal. Pollo Carvajal que ha solicitado por los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, colaboración con las FARC para introducir drogas a territorio estadounidense. Y bueno, se ha despachado este fin de semana con la primera de las revelaciones que ha dicho entregaría al mundo. Y es la forma en cómo se financió desde la narcodictadura de Venezuela a movimientos políticos y políticos en América Latina y en España. Bueno, tengamos en cuenta en primer lugar lo siguiente. Que el general, conocido como Pollo Carvajal, fue en dos oportunidades. Cabeza o jefe de los órganos de inteligencia, primero del gobierno de Chávez y luego un laxo en el gobierno de Maduro. Por lo tanto, en segundo lugar, la conclusión es que todo lo que diga el general Carvajal tiene algún fundamento. Eso me hace a mí concluir que los temores que tiene también, además del de la tesorera a la que conocían popularmente como la sobanalga, porque era la que le colocaba las inyecciones a Hugo Chávez, era la enfermera de Hugo Chávez. Y la enfermera terminó en la tesorería, colocada allí por el conocido Tuerto Andrade, que era uno de los guardaespaldas de Hugo Chávez, que ahora está preso en los Estados Unidos, y que confesó que una de las pequeñas comisiones que había entregado, una de las tantas comisiones, sobrepasaba los mil millones de dólares. Esto es para que los que nos están escuchando tengan una idea de cómo ha sido la orgía financiera que ha ocurrido en un país que recibió en esta era chavo madurista más de mil millones de millones de dólares. Y la noticia que tenemos hoy es que en Venezuela, por lo menos, están muriendo diariamente nueve mujeres por no poder atenderse el cáncer de mama. Pero volviendo al tema del general Pollo Carvajal, él es un archivo ambulante. Él es un archivo ambulante lleno de expedientes. Porque si en efecto, como se dice, en el régimen de Chávez y de Maduro, se concretaron relaciones con la FARC y con el ELN para entregarle recursos, para facilitarle la ruta, para que adelantaran. Parece que perdimos contacto con el doctor Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, quien nos ha hecho una muy importante radiografía a Nicolás Indy de la importancia que tiene la extradición a los Estados Unidos de Alex Saab, quien evidentemente tiene una lista larga de personajes en la política colombiana de un sector de la extrema izquierda y otros que al parecer tuvieron alguna relación con él. Pero bueno, ya sabremos qué va a decir. Y por otra parte, estamos intentando también poder dilucidar lo que el Pollo Carvajal está revelando a través de sus cuentas. Tengan ustedes en cuenta lo siguiente. El Pollo Carvajal fue claro en decir que él iría revelando información que estremecería los círculos de la política en América y en España. Y uno de esos bombazos que tiró el fin de semana fue su documento confidencial donde aparece reseñado Podemos como receptor de dineros de la narcodictadura de Nicolás Maduro para hacerse con el poder, lo que significa que la chiquera es muy amplia. Pero ojo, también habló de Evo Morales, también habló de Kirchner y mencionó a un colombiano que es Gustavo Petro, quien no ha dicho nada por ahora respecto de esos señalamientos que hace el Pollo Carvajal. Dijo el Pollo Carvajal por más de 15 años. El narcogobierno de Venezuela ha entregado dineros a movimientos políticos. Doctor Antonio Ledesma, se nos perdió la comunicación, pero ya está usted de nuevo con nosotros. Por favor, siga usted. Para repetir lo que venía diciendo, simplemente el Pollo Carvajal tiene que saber, como lo sabe también quien era ministro de Finanza o viceministro de Finanza, que está ahora como testigo protegido en Estados Unidos, en Washington, que ha contado todo el entrabado de las relaciones de Hugo Chávez con los gobernantes iraníes y de todos los negocios que se hicieron para supuestamente instalar una fábrica de bicicletas en el estado Bolívar y más bien lo que estaban era detrás del uranio, del coltán, del toriol, de esos minerales estratégicos. Pero volviendo, el Pollo Carvajal sabe mucho y todo lo que tiene está a buen resguardo, según lo que me han dicho. Está en pendrive, está en computadoras, está en disco duro. Y allá hay detalles, de detalles, de a quién se le entregó dinero en Colombia, a quién se le entregó dinero en Argentina, a quién se le entregó dinero en Paraguay, a quién se le dio dinero en Bolivia, en Ecuador. Todo, todo está allí explicado sobre toda esta nómina internacional que ha venido siendo financiada con dinero de los venezolanos, que ahora están pasando una hambruna que está a la vista de todo el mundo. Doctor Ledesma, yo le tengo que preguntar, porque se me ocurre que esto debería ser un propósito conjunto de todos los países que, de una manera u otra, están implicados o están pendientes del testimonio de Alex Saab. Es decir, el Grupo de Lima, junto con Estados Unidos y también con España, se debería articular algún tipo de comisión, digamos, internacional que esté pendiente de este caso, que esté presta a colaborar con la justicia estadounidense y pueda corroborar con la mayor prioridad y la mayor agilidad cualquier información que esté el personaje de él y que tiene implicaciones, sin lugar a dudas, en la geopolítica de todo el continente. ¿Usted qué opina de que se haga una comisión, un esfuerzo conjunto entre todos los países que tenemos como objetivo común tumbar al tirano que hoy rige en Venezuela? Me parece que es lo más pertinente que las organizaciones internacionales tienen que demostrar que son eficaces, que en vez de estar columpiándose en la retórica diplomática que se limita a mirar desde lejos todos estos acontecimientos, tome cartas en el asunto. Pero es un problema de Venezuela, es un problema del continente. Lo que ocurre es que en Venezuela ha sucedido algo que no se ha dado ni en México, a los extremos de Venezuela ni en Colombia, porque Pablo Escobar nunca le puso la mano al Palacio Benariño, pero es que en Venezuela, el Palacio de Miraflores, los cuarteles, las instituciones militares están en manos del narcotráfico y también están al servicio de núcleos del terrorismo internacional. ¿De qué nos van a decir ellos? Que arreglemos esto dialogando. O sea que nosotros vamos a acertarnos a dialogar con estas mafias de narcotráfico y del terrorismo internacional para resolver un problema cuando bien se sabe que en Venezuela ya se han consumado 15 diálogos y han sido incrustuosos. O nos van a pedir que vayamos a elecciones. Si hemos participado en 30 elecciones y en Venezuela se vota pero no se elige porque en las dictaduras no hay libertad de votar y el sufragio termina siendo reducido a simplemente los antojos del dictador de turno. Y este problema de Venezuela es gravísimo porque se está usando el dinero del petróleo que ya se les acabó, pero que tienen allí cuantiosas caletas, para hablar en el argot de los narcotraficantes, las caletas, el dinero que se deriva de la economía oscura, de la economía ilegal, y ese dinero lo están usando para financiar a movimientos políticos por intermedio a esta guerra de cuarta generación. Entonces, ¿cómo va a competir, por ejemplo, un candidato en Colombia contra otro que está siendo financiado por el narcotráfico? ¿Cómo se explica eso? Imposible. Eso es imposible. La chequera es infinita. La chequera es sencillamente infinita. Pues si les ha dado para financiar a los Kirchner, a Evo Morales, a Zelaya, a Podemos, pues les da para todo, mejor dicho, solamente que digan a quién quieren financiar. Y eso es lo que sabe el general Carvajal, Pollo Carvajal. Él sabe muy bien, y por eso ya está soltando a cuentagotas, está sacando los archivos que tiene en su cabeza y en los pendrive, la información que tiene de a quién le dieron en Colombia, cuánto le dieron, a través de quién le dieron, de cómo financiaron campañas electorales en Ecuador, cómo financiaron campañas en Argentina. Y esto tiene que ser investigado y sancionado por la comunidad internacional, por los gobiernos que están representados en la ONU, en la OEA, en la Unión Europea. O se van a seguir haciendo los locos sabiendo, por ejemplo, que de Venezuela sale buena parte de la cocaína que entra a Europa por África y por Galicia. Ya es como moneda corriente que agarra cada semana un barco con 4.000, con 5.000 toneladas de cocaína. ¿Y eso qué es? Eso es veneno. Y ese veneno que mata gente le produce a la narcotiranía de Venezuela, a esta corporación del Foro de Sao Pablo, del Grupo de Puebla, cuantiosos ingresos en dólares para financiar sus proyectos de revivir a Lula en Brasil, de que Petro le ponga la mano al gobierno en Colombia, de rehabilitar a Correa en Ecuador, de sostener el régimen de los Kirchner en Argentina. Es un problema continental. Esto es un problema entre derecha y izquierda. No veamos esto como un combate ideológico, ¿no? Es la lucha entre el bien y el mal y, sobre todo, es la lucha de estos grupos que no tienen ningún tipo de escrúpulos. Lo que tienen es un relato que venden dándose golpes de pecho, a veces como el populismo más rancio y otras veces camuflado entre las banderas de lo que ahora conocen como el progresismo o la lucha indigenista. Yo le digo a la gente que habla del tema de Colón en Colombia, ¿qué van a hacer? ¿Le van a cambiar el nombre a Colombia? ¿Se lo van a cambiar? Nos descuidamos si son capaces. Bueno. No les dé ideas. De esta gente no me extraña cualquier cosa. En Venezuela, Chávez y Maduro han venido decapitando las estatuas de Cristóbal Colón. Han venido cambiándole el nombre a las antropistas. Como que si eso va a resolver el problema, porque eso es parte de estos grupos populistas demagogos que tienen una estrategia para hacerle ver a los ciudadanos que se quejan porque no hay agua, porque no hay luz, porque no hay comida, que todo eso es culpa de Cristóbal Colón o es culpa del imperio norteamericano, de cualquier enemigo externo que ellos mismos fabriquen en su laboratorio, sobre todo ahora que tienen las poderosas redes sociales. Porque ya esta no es la lucha que emprendió Marulanda en la selva colombiana. Estamos hablando ahora de una guerra de cuarta generación, que son las guerrillas urbanas, la promoción del odio, de los rencores, de los resentimientos, el desprestigio de una que otra institución, simplemente para demolerla desde el punto de vista moral, con la consigna de que se vayan todos, que nadie sirve, que los únicos predestinados son ellos. Y después que logren ascender al poder, le ponen la mano a las instituciones, las vacías de contenido. Ojo, colombianos, oído al tambor, colombianos, que Dios proteja a Colombia, que Colombia no caiga en las redes de este perverso populismo como nos ha ocurrido a nosotros. Y no me digan que ustedes no van a ser como Venezuela, porque eso no es lo que decíamos nosotros. No, 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 que va, nosotros no somos Cuba y estamos peor que Cuba. El salario de un venezolano está por debajo de un centavo de dólar por hora, menos de dos dólares al mes. La hiperinflación más grande del mundo. Un país que tiene riquezas petroleras y la gente tiene que pelearse por un litro de gasolina. Un país que tiene las reservas hídricas o las poderosas reservas hídricas del Oinoco, del Caroní, está actualmente sometiendo a la ciudadanía a la carencia de agua potable. El país que tiene la mayor potencia de energía eléctrica instalada, de capacidad instalada, más de 36 mil megavatios todos los días. La gente del Táchira o de Mérida acusa de apagones. Un país que ya está cediendo su territorio, como en Somalia, al narcotráfico, al terrorismo, donde en el estado sur y a vecinos con ustedes, los colombianos, operan más de cinco pistas clandestinas. Y si no, oigan la denuncia del presidente de Guatemala, que confirmó con documentos que de 100 aviones que aterricen en Guatemala, 95 vienen de Venezuela cargados de cocaína. Eso es lo que quieren para Colombia. Ese es el modelo que ustedes quieren imitar para Colombia. Que en Colombia terminen cerrando las 9 mil fábricas que cerraron en Venezuela. Que en Colombia terminen destruyendo empresas como PDVSA. Que cuando llegó Chávez al poder se producían más de 3 millones 400 mil barriles. Y ahora estamos por debajo de 600 mil. Y ellos triplicaron la nómina. Porque cuando Chávez llegó al poder la nómina era de 50 mil trabajadores en PDVSA. Y ahora tenemos más de 150 mil. Ustedes quieren para Colombia un gobierno que fue capaz de destruir las universidades que eran prestigiosas en América Latina. Como la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Oriente, la Universidad de Carabobo. Por Dios, recapaciten colombianos. Véanse en el espejo. Si algo debe servir esta tragedia que estamos incrementando los venezolanos. Es que para que ningún pueblo hermano pueda padecer lo que nosotros estamos sufriendo. El suplicio de niños muriendo desnutridos. El suplicio de hombres que no tienen cómo hacerse el tratamiento de una enfermedad cualquiera, simple. La Venezuela que venció las endemias hoy padece de paludismo. Eso es lo que representan estos grupos populistas que usan este relato del progresismo para encandilar a los pueblos que terminan siendo ciegos y entregándose mansamente a estos demagogos que no hacen otra cosa que liquidar los sueños de la juventud que terminan renunciando a sus ilusiones. Me disculpan que les hablen este tono emocionado. Porque es que ayer se me murió un querido compañero como tantos otros que han muerto en el exilio. Las redes sociales para nosotros ya son un obituario. Todos los días muere uno, muere otro. Venezolanos y jóvenes que murieron sin conocer la democracia por la que lucharon. Y este tono desesperado es como una campana, como un aldabonazo a la conciencia de los colombianos que me pudieran estar escuchando para que sepan que les estoy hablando con el alma, con el corazón. Y si dúdanme en mis palabras, métanse en las redes para que vean las imágenes de un pueblo abochornado en los rincones de la miseria, rebuscando en la basura comida, mientras Maduro se da la gran vida en los grandes hoteles del Humboldt. O vemos cómo en urbanizaciones de Caracas, como las Mercedes, se estacionan los Ferraris o los Porches. O cómo se abren bodegones llenos de exquisiteces de estos bandidos que se hacen llamar marxistas y son los marxistas o los izquierdistas del caviar, del salmón, de las riquezas maravidas, como es el caso de este señor llamado Alex Sá, que se convirtió en el tesorero de las mafias, que tratan no sólo de gobernar a Venezuela, sino a todos los países de nuestro continente. Pues doctor Antonio Ledesma, en buen momento y nunca será suficiente la advertencia que ustedes desde el exilio lanzan a los colombianos para que miremos ese espejo que es Venezuela, la tragedia que algunos aquí en Colombia ocultan, pero no se atreven a ir de vacaciones a Venezuela, evidentemente. Entonces dicen que todo está muy bien, que no tenemos por qué meternos en sus asuntos, pero resulta que desconocen cómo han ejecutado realmente un verdadero genocidio el dictador venezolano Nicolás Maduro y su gente. Usted decía que en Venezuela, queriendo cambiar la historia, habían decapitado y habían derribado estatuas. En Colombia también, doctor Antonio Ledesma, en ocasión del paro del 28 de abril, los criminales en Colombia se empeñaron a ir en contra de los monumentos. Tumbaron por una parte la estatua de Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Cali. En Bogotá se ensañaron contra el monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada, los dos conquistadores españoles en nuestro país. Y como si fuera poco, para terminar, quisieron vandalizar la estatua de los Reyes Católicos, la escultura de Isabela Católica y de Cristóbal Colón, que estaba en la 26, quien va al aeropuerto El Dorado en Bogotá. Pues vea usted que no estamos tan lejos de eso que usted dice ha ocurrido en Venezuela. Bueno, es que lo que hay que decirle a los jóvenes es que con el pesado fardo de los odios y los resentimientos, no se avanza ligero para construir porvenir y construir futuro. Nosotros tenemos una relación hispanoamérica de más de 314 años. Y lo que tenemos es que aprender a vivir en estos nuevos tiempos con nuestras naciones, con nuestras relaciones históricas. ¿De dónde vino Simón Bolívar? Simón Bolívar, sus abuelos eran, sus tatarabuelos eran gallegos. Y el precursor de la libertad de Venezuela, Francisco de Miranda, era hijo de un canario, de un español, de un guanche de las islas canarias. Y yo voy a ir aquí, pasar varios ratos hablando de los ascendientes, de los próceres civiles y militares de Venezuela. Pero es que así es esta gente. Lo que hacen es sembrar vientos para cosechar tormentas. Lo que promueven son odios, son resentimientos, son rencores, porque ellos le sacan rédito a este tipo de confrontaciones. Y como hablando de un español, lo que los colombianos deben tener presente es lo que dijo Cervantes, conversando el Quijote con Sancho Panza. No hay tesoro que encierren los mares ni la tierra más grandes que la libertad. Y eso lo exclamé en silencio yo cuando me jugué, cuando recuperé mi libertad. Bueno, es como si hubiese vuelto a nacer, porque hay que estar preso, hay que estar privado de la libertad para valorarla. Y por lo tanto, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuiden su democracia, aporriadita como la tienen, con sus problemas, con sus defectos, pero cuídenla. Cuídenla de estos fascinerosos que representan el maleficio del populismo, que lo que busca es llegar al poder para luego destruir las instituciones, modificar la constitución, como lo hizo Chávez en Venezuela, como lo intentó hacer Evo Morales en Bolivia, o Correa en Ecuador. Cuiden esa democracia y la idea sería más bien perfeccionarla con más y mejor democracia. Doctor Antonio Ledesma, muchísimas gracias. No sabe usted cuántos cientos de mensajes a través de las redes sociales de la Hora de la Verdad a esta hora, copiando sus palabras de advertencia respecto de lo que hay que hacer ahora mismo, que es luchar por la democracia. Porque una vez la perdamos, recuperarla va a ser casi que imposible, como les ha costado a ustedes por más de 20 años intentar recuperarla. Y lo peor es que no vemos que vaya a ocurrir en lo pronto. Por ahora, simplemente unas elecciones amañadas para el mes de noviembre, donde el tirano seguramente se va a reelegir, va a poner a su gente. Pues bueno, lo único que tiene que hacer es nombrar, porque ya todo está definido. Gracias de verdad por sus palabras y seguiremos molestándolo para que usted le dé luces a este país que tanto lo necesita de cara a las elecciones del 2022.